DJ Una más G-Santo A.K.M. El Arquitecto Mirala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mirala cómo se siente Ay, que se siente caliente La verdad está buena, es para beber y bailar Dime si no estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a limpiar Pero aquí prende mi cambera, la disco está reventada Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá Para noches así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Me tiene crecí con su flow sin igual Dime, mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Se siente caliente Se siente caliente Y yo bebé Se siente caliente Se siente caliente Y yo bebé Mirala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mírala cómo se siente Hay que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás entera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte de aquí, la noche vamos a limpiar El negativo es mi encamela, la disco está de venta Se pone y se activa, cuando sube la adrenalina Hace el ritmo que la motiva, no le pare y vive la vida Como tu modo es tan sexy, girl You got me crazy like you know me Sexy baby, be my baby, got me crazy Se siente caliente, le quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, le quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mírala cómo se siente Hay que se siente caliente Mírala cómo se siente Hay que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás entera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte de aquí, la noche vamos a limpiar Pégate y prende mi cartera, la disco está de venta La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás entera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte de aquí, la noche vamos a limpiar Pégate y prende mi cartera, la disco está de venta Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Y cógelo, nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music DJ Matías Genaro ¡Gracias Genaro! ¡Gracias Genaro!